Como es del conocimiento de ustedes, el día 21 de marzo iniciamos con seis rutas nacionales y una internacional. Actualmente tenemos 14 rutas nacionales y cuatro internacionales. Las nacionales son Mérida, Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta, Acapulco, Mexicali, Tijuana, Oaxaca, Puerto Escondido, Huatulco, Veracruz, Cancún, San José del Cabo, La Paz. Y por lo que respecta a los vuelos internacionales, tenemos a Caracas, La Habana, Panamá y Santo Domingo. El día 21 de marzo también iniciamos con 16 operaciones comerciales de pasajeros. Actualmente tenemos 66 y eso nos ha permitido tener un acumulado de 3.565 operaciones comerciales de pasajeros al día 1 de octubre, es decir, el sábado próximo pasado. En esas láminas pueden ustedes estar viendo las aerolíneas que están volando con nosotros, que son Volaris, Viva Airbus, Aeroméxico, Magnicharters, Arayet y Copa Airlines. El día 22 de marzo, después de la inauguración del aeropuerto, transportamos en llegadas y salidas un total de 1.204 pasajeros. Como ustedes pueden observar en la lámina, el día 1 de octubre tuvimos pasajeros de llegada y de salida de 5.626, lo que significa que llevamos acumulado el 1 de octubre 317.502 pasajeros transportados por el aeropuerto Felipe Ángeles.